No es tiempo de creer en la clase política, en quienes hablan del hambre que nunca han sentido porque han vivido cómodamente a costa de nuestro esfuerzo por tanto tiempo. Se llenan la boca hablando del pueblo y no tienen idea de lo que significa ser pueblo, porque mientras hablan de triunfos y derrotas políticas, de triunfos ciudadanos, nos tienen con la atención puesta en su reality, creyendo que su gran victoria legislativa nos tiene saltando en una pata, y los matinales siguen con la misma cancioncita, invitando a cuánto parásito oportunista esté dispuesto o dispuesta para juzgar el juego agotado de los votitos. Nosotras, nosotros, nosotres, el pueblo, seguimos con la rabia viva intentando sobrevivir para torcer el futuro con nuestras acciones en el presente. El cambio de nuestra sociedad, ya sea violento o pacífico, ya sea fruto de una nueva explosión de la voluntad popular o de una larga transición que debamos soportar, debe hacerse sin los y las que nos engañaron por tanto tiempo acerca de su interés por representarnos, demostrando su bajeza, su servilismo al poder económico y su complicidad en la mantención de un sistema racista, clasista y patriarcal, porque son estas élites las que han corrido palos, balas y hambre en contra tuya y de tus ancestras y ancestros, por ser indio o india, por ser negra o negro, por ser rotas o rotos, por mestizos y mestizas, por ser homosexual, lesbiana, bisexual, trans, travesti, queer, intersexual, por ser niño o niña, por ser quiltro o quiltra, por haber nacido fuera del matrimonio, por ser mujer, simplemente por ser mujer. Y hoy quieren hacerse pasar como protectoras y protectores del pueblo sin hacerse responsables por las heridas que nos siguen infligiendo. Libertad en todos los territorios, arrebatados a las comunidades y entregados a los magnates, contra la criminalización de la defensa de las cuerpas y los territorios, autodeterminación a los pueblos de la Aviyala.